Cuando un futbolista gana partidos es la sensación más feliz que hay y sobre todo si ganas a un equipo como el Real Madrid, los días siguientes, si cuando ganas cualquier partido y ya los días posteriores son increíbles de tranquilidad, de felicidad, cuando ganas a un equipo como el Madrid es doblemente esa felicidad. Tenemos que pasar sí o sí, además que tenemos un resultado de allí que tampoco es malo malo, no es tan desastroso y aquí con ganar si no es un resultado muy apuntado nos sirve. Entonces vamos a ir a por la victoria y como ya he dicho una victoria que nos deje tranquilos y no tentamos a la suerte.